Abre la piedra, que me tiran a bien. ¡Abre la piedra! ¡Uy! ¡Abre la piedra que esto es esto! ¡Sí! ¡Ey, mias, oye! ¡Abre la piedra! ¡Así va bien! ¡Abre la piedra! ¡Abre la piedra! ¡Abre la piedra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 He just presented and remembered and been my life. So you are living in the first place. You are living in which of us work. You care and people are living in this life. In this life we are in the first place where we can now live the decisions of soluble to our mothers. Of all things that we will stay our world there will be happiness y en el caso de que el pueblo de los ciudadanos se presenta en el caso de los ciudadanos El hombre que tiene que ser un hombre, que tiene que ser un hombre, que tiene que ser un hombre. Ahora, vamos a ver cómo se puede hacer un poco de trabajo. La nación de todos los niños en el Alter Y nosotros recibimos ceará Y nosotros nos vamos a darles Y nos vamos a darles Y nosotros tenemos que tomar la colección Y nosotros vamos a darles Y nosotros nos vamos a darles Cusi 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video